Vamos a hacer una ecuación con x en el denominado, ¿vale? Esto se llama fracciones algebraicas y se hacen de forma muy parecida x más 2 igual a 6x cuadrado partido de x cuadrado menos 4, vamos a ver Aquí lo que he conseguido es que todas las fracciones tengan el mismo denominador para poder simplificarlo Entonces lo que hacemos es, primero factorizar Tú vas a estudiar informática Así que, toma el algoritmo que te crió, factorizar los denominadores Entonces me queda Esto si se es de segundo grado, que va a ser de segundo grado a la mayoría de las veces Puedes igualarlo a 0 y las soluciones que te dan, tú sabes que Cuando tienes una ecuación de segundo grado Y hallas las soluciones Puedes expresar esto como un polinomio Como x menos cada una de las soluciones ¿Vale? x menos 2, x menos menos 2 O sea que esto es x menos 2 por x más 2 Luego tienes que hacer el mínimo común múltiplo De los denominadores ¿Vale? El mínimo común múltiplo, recordemos que son los factores comunes y no comunes a los mayores exponentes Con factores que tienen x, la confusión común es decir que x es el factor común No, vamos a ver X menos 2 y x más 2 son números distintos Si x valiera 1, esto sería menos 1 y 3 Entonces no es lo mismo ¿Comune? Ninguno No comune x menos 2 y x más 2 Así que el mínimo común múltiplo es x menos 2 por x más 2 Y ahora Tengo que conseguir de alguna manera Que las tres fracciones tengan el denominador x más 2 por x menos 2 Y aquí mi truco ¿Vale? Yo las escribo tal y como están Y veo que le tengo que meter para que tengan el x más 2 por x menos 2 en el denominador Aquí me falta x más 2 Pues lo tengo que meter abajo Pero para que sea equivalente esta fracción también lo tengo que meter arriba En esta Aquí me falta el x menos 2 Lo tengo que meter abajo Pero para que sea equivalente también lo tengo que meter arriba ¿Vale? Y aquí no lo tengo que meter porque ya lo tengo Y una vez que todos tienen el mismo denominador Esto es escribir fracciones algebraicas Equivalente Una vez que todos tienen el mismo denominador Puedo quitar entre comillas los denominadores Que no se quitan pero bueno ¿Vale? 2x por x 2x cuadrado Me queda eso Y esto sería 6x cuadrado Paso restando Sería Menos 6x cuadrado Menos 6x cuadrado Más 2x cuadrado Más 3x cuadrado Más 4x Menos 6x Igual a 0 O sea que queda Menos x cuadrado Menos 2x Igual a 0 X cuadrado X cuadrado Más 2x Igual a 0 Factor común X Por x más 2 Igual a 0 De aquí sale que x es 0 O que x es menos 2 Se acabó ¿Vale? Y esas son las soluciones Oye 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 Gracias.